Motos de Rescate de la Florida es una iniciativa gratuita de salud para todos los vecinos de la comuna que se focaliza en entregarle dignidad a las personas que sufren accidentes en la vía pública o en sus domicilios. A la fecha, más de 4.000 vecinos se han visto beneficiados con este proyecto. Recuerda que este programa funciona las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Solo debes llamar al 1416 y solicitar el servicio municipal Motos de Rescate. Porque me importas tú, la Florida te cuida. ¡Gracias!